Hola chicos y chicas Os voy a enseñar el sitio donde me estoy quedando por mis días de descanso de vacaciones de Semana Santa Es un apartamento de mis padres, de mi familia Y nada, voy a empezar por la terraza Ahí tengo la ropa tendida, como podéis ver Tengo unas sábanas, toallas y mi ropa que traje Ahí la toalla de baño Este es el salón Ahí se ve la puerta de entrada, ahí al fondo la cocina Esta es la mesa Bueno, el mueble del salón Esta es la cocina Este es mi baño Y esta es la habitación Está un poco desordenado porque, bueno, tengo mis cosas por ahí Y bueno, esta habitación que hay aquí es otra habitación que tiene baño dentro Y es la de mi madre, que la tiene cerrada porque tiene ahí sus cosas y no quiere que nadie cotille ni nada de eso Y pues nada, hasta aquí el house tour Si os ha gustado, si os ha gustado darle a like, compartir en vuestras redes sociales y suscribiros a mi canal Luego hago un poco desordenado, ya que os ha gustado Y luego hago otro vídeo Porque voy a ir a dar un paseo por la playa Creo que hoy no me bañaré porque ayer estuve en el balneario y me bañé un montón y bueno no lo sé, no sé si me voy a bañar o no en la playa pero como estoy sola y mis cosas no las puede vigilar nadie pues no se lo cae no sé si ir a la piscina cubierta o por ahí, creo que voy a dar un paso y me voy a mojar solo los pies pero bueno ahora lo veréis